Un recorrido realizado en los mercados israelites y oriental, los comerciantes manifestaron que los precios en los productos de la canasta básica se mantienen estables, en relación a la última semana de fin de año, principalmente eran los básicos, carnes de res, pollo, cerdo y lácteos. Es normal a 50 el queso seco, a 35 el queso fresco, la cremita, el huevo es mantenido también a 100, depende del tamaño. Asimismo, las verduras, tomates, papas, repollos, zanahorias, plátanos verdes y maduros mantienen los precios de la temporada navideña, así como el pescado, camarón, langosta y pulpo. Estamos vendiendo a 30 y estamos vendiendo las libras 25 de cebolla y las ozones chiltomas estamos dando a 70. Tenemos el parco rojo a 80 la libra, la curvina a 60, la margarela a 60 que son pescado para sopa, tenemos el filete de curvina a 80, las cabezas de pescado a 40 la libra. Giovanni Loa y Siga de Multinoticias.